Una palabra rota, una mentira El callejón de las derrotas sin salida Una mañana gris Las ganas de reír a la deriva La vieja herida que se vuelve a abrir Al doblarle las esquinas Para dejar de sentir Por querer cruzar el mar de las causas perdidas Sin tener con que remar Se me apagó la vida Y al ponerme en pie poco después de la caída Escuché bajo la piel una estampida Gritando despiértate Otra vuelta de tuerca A la misma cuestión Se te cierran las puertas Si no prestas atención Probemos otra vez Y sin sabernos dormidos Volveremos a creer El mismo cuento Puesto del revés Y convencidos de andar Sembrando el bien No queremos ver El desacierto Una y otra vez Por querer cruzar Por querer cruzar el mar de las causas perdidas Sin tener con que remar Se me apagó la vida Se me apagó la vida Y al ponerme en pie Poco después de la caída Escuché bajo la piel una estampida Gritando despiértate Cont 혼자 Podría cruzar la piel挑 Gritando despiértete Por querer cruzar el belleza De la tote Se me apagó la vida A GOTELTA Se me apagó la vida En harga tu Toda la vida Gracias.